Hola a todos, me llamo Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y en este canal vengo a hablaros del mundo de la literatura. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de las mejores lecturas del año pasado, del 2021. No os voy a hablar de puntuaciones, sino simplemente en un orden aleatorio, por lo que no considero que una sea mejor que otra. La primera de ellas es La mujer perfecta, de J.P. D. Lainey. Esta tuve oportunidad de leerla en febrero del año pasado gracias a la editorial Grijalvo. Habla de la desaparición de la mujer de un magnate de la robótica. Y esta novela de unas 500 páginas más o menos, en las que no sobran ni una sola de esas páginas, y os contaré ahora mismo por qué, habla sobre todo de tres temas. Uno, la desaparición de la mujer, otro el tema de la robótica, y otro el autismo del hijo de la pareja. Estos tres temas se van desarrollando a lo largo de la historia de una forma muy verosímil. La historia está contada en segunda persona, y aunque a mí al principio se me hizo algo extraño, porque estoy acostumbrada a leer tanto en primera como en tercera, al final te terminas acostumbrando. Está dividida en dos tiempos, y se van alternando tanto el presente de lo que va ocurriendo, alternado con escenas del pasado para que vayamos obteniendo información muy poquito a poco. Los capítulos duran unas dos o tres páginas, lo que le da mayor sensación de acción, y nos va llevando de forma rápida a través de la historia. Durante la tercera parte de la historia nos encontramos con ciertos detalles de la trama que no encajan, que no cuadran, y podemos llegar a pensar que el autor ha fallado. Pero no, todo está bien meditado, pensado, y el autor no ha dejado nada al azar. El libro está muy bien llevado, y al igual que en otras novelas del género, del thriller, primero se nos dan unas leves pinceladas desde la perspectiva exterior, para luego adentrarnos de cerca en el personaje e ir descubriendo lo que verdaderamente ocurrió. Leí esta novela en apenas dos días, y en cierta manera me recuerda a novelas como Perdida o La chica del tren, porque tiene una trama bastante compleja y que a simple vista nada es lo que parece. El siguiente libro no es un libro, sino una trilogía, y es Cazadores de sombras, los orígenes de Cassandra Clare. Y es una trilogía que me enamoró, porque el año pasado tuve la oportunidad de leer desde el primero, hasta las crónicas de Magnus Bale, por el orden recomendado. Y si ya de por sí me está gustando mucho el género de la fantasía que apenas había tocado, en estos libros sobre todo porque habla de géneros sobrenaturales, vampiros, hombres lobo y demás, porque se centra en una época histórica en concreto, en la época victoriana, porque mete además autómatas, mete clichés como el Enemies to Lovers, y hay un triángulo amoroso del que es imposible decantarse por uno solo de ellos. Si tuviera que elegir de los tres libros uno, yo creo que me quedaría con el tercero, La princesa mecánica, porque aparte de que Cassandra Clare tiene una forma de narrar increíble, unas historias muy bonitas en las que, bueno, a lo mejor no sé si es malo o bueno, pero la mayoría de sus personajes siempre terminan emparejados, pero en mi caso a mí esas cosas me encantan. Y también porque el nivel de salseo nunca decae. La siguiente lectura también es una trilogía, y si la recordáis seguramente será, porque la traje hace poco al canal como reseña triple. Se trata de Predestinados de Josefina Agnellini, y es una trilogía que se centra en la mitología griega. Es una novela juvenil, y en ella hablan un poquito de cómo la historia se refleja, y se repite una y otra vez. Para mí es una novela que me encantó, porque va más allá de la típica historia juvenil, y nos mete además una trama mucho más compleja. Como ya sabes, a mí me encantan las novelas que tienen, ya no solo una trama principal, sino varias subtramas secundarias, y esta lo cumple a rajatabla. El siguiente libro es imposible no hablar de él, sin que se me quede esta cara de tonta, y es Una corte de rosas y espinas de Sara J. Maas. Es el primer libro que descubrí de la autora el año pasado, y que me hizo continuar con la trilogía. Ahora mismo estoy terminando el tercero, y me había propuesto leer solamente la trilogía, puesto que ahora hay libros sueltos de cada uno de los personajes, y como os digo, para mí es muy difícil luego tener que continuar la historia con libros después de un año, de dos, etc. Pero se me está haciendo difícil mantener esa promesa. Bueno, lo que os digo, esta novela, Una corte de rosas y espinas, es un retelling de la bella y la bestia. Sin embargo, la autora le ha dado su propio estilo personal, y es que la damisela en apuros aquí no pinta nada. La protagonista, Feire, es una mujer luchadora al más puro estilo Carnish Everdeen. Ella sale a los bosques a cazar para proveer de comida a su familia y que no pasen hambre. Además, en esta novela encontraremos muchos claroscuros, y los personajes van a ser muy Disney, porque van a ser o muy malos o muy buenos. También hay que decir que hay muchas cosas cambiadas, como por ejemplo, que en lugar de que Feire lea, ella dibuja, o que en lugar de que los habitantes del castillo se hayan convertido en muebles u objetos de decoración, en este caso, todos ellos llevan máscaras, máscaras pegadas a la cara que es imposible que puedan quitarse. Pero, aparte de todo eso, nos adentramos en un mundo donde los altos fae y los seres humanos viven separados por un muro, pero un muro que es muy frágil y que está a punto de caer. En este libro Feire tendrá la oportunidad de encontrar el verdadero amor, pero también de elegir si solamente quieres ser una princesa o si quieres ser mucho más y luchar por lo que verdaderamente merece la pena. Y por último, quiero hablaros de Matar a un señor, de Harper Lee. Es un clásico que llevaba muchos años queriendo leer y que por una u otra razón lo iba posponiendo, pero este año pasado pude leerlo y lo disfruté bastante. El protagonista, Atticus Finch, es abogado, es padre de familia y es una persona muy buena, sincera, honesta y consecuente con sus principios. Este libro, ubicado en los años 30 y en el costumbrismo de la época, se centra sobre todo en el tema del racismo. Y veremos a través de las vidas de Scout y Jem, los hijos de Atticus, grandes enseñanzas o lecciones de vida, cómo ellos van tratando de seguir las lecciones que su padre les trata de inculcar y veremos un poquito también el sentido del título, cómo matar a un ruiseñor. Es decir, nos habla de que no tiene nada de sentido matar a un pájaro que no nos ha hecho nada. Y ese significado lo veremos luego reflejado en el final de la novela. Está muy bien que el libro está contado o narrado desde el punto de vista de un niño porque nos muestra la inocencia de este personaje a través de las vivencias que va obteniendo y de cómo va descubriendo lo que es la vida. Además, nos explica claramente que la vida es demasiado sencilla y que muchas veces es el propio ser humano el que se la complica a sí mismo. Bueno, pues como veis, son cinco libros que son bastante diferentes los unos de los otros pero que me han aportado bastante y que espero que a partir de este vídeo os anime a que vosotros también los leáis. Espero vuestros comentarios si lo habéis leído y para los que no, comentadme cuáles fueron vuestras mejores lecturas del año pasado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Adiós.